hola gente como están bienvenidos a otro vídeo de dota 2 en el canal un poco vamos a hablar sobre lo que les prometí hace tiempo que era hablar sobre el árbol de talentos o acá lo que viene a ser las bendiciones que nos da el desafío de ganar este evento en sí son 40 bendiciones como pueden ver acá todas se desbloquean con los fragmentos que conseguimos jugando el evento esto de acá que son los fragmentos arcanos así que vamos a revisar para qué sirven los fragmentos cuál es la mejor recomendación que yo les sugiero y también cómo funciona lo de los bonos vamos a hablar en estos momentos para ganar fragmentos arcanos debes jugar partidas de evento apenas este empiezas una partida ya tendrías unos cuantos fragmentos y lo primero que tienes que subir sí o sí porque si no no puede subir nada más ya que va desbloqueando uno se va liberando una línea y esa línea te permite desbloquear los siguientes lo primero que está a disposición es el la bendición de una carga más para la botella cuesta solamente 100 y es necesario no te puedes esquivar esto tienes que sí o sí desbloquearlo después de esto tenemos lo que son los talentos o las ramas no tenemos la rama de la izquierda que es la rama de fuerza la rama del medio es la rama de agilidad y la rama de la derecha es la rama de inteligencia en total la rama de la izquierda cuesta todos estos fragmentos 19 mil 250 y lo mismo cuestan la de la del medio que es agilidad y la derecha que es inteligencia si sumamos las tres ramas estaríamos gastando un total de 57 mil 750 fragmentos y más lo de la botella pues sí más sería así que casi 60 mil fragmentos vamos a tener que gastar para que podamos tener todas las bendiciones que nos va a ayudar a jugar el evento con mejoras por ejemplo tendrías como te digo empiezas una nueva aventura y él no tendría tres cargas tendrías cuatro cargas y si desbloquear más cosas yo por ejemplo estaría empezando cada aventura con más 10 de velocidad ataque más 2 de agilidad más 5% de evasión más 125 de de oro extra cada aventura vas empezando con una mejora extra más bien dicho con todas estas mejoras vas a estar empezando cada aventura con dos todas estas mejoras con más vida por nivel con más fuerza y todo lo demás entonces ya sabes para qué sirve esto que las aventuras del laberinto de ganning vas a estar con todas estas mejoras extras al conseguir más fragmentos cercanos vas a desbloquear más cositas así que viendo para qué sirve cada lado yo he visto que lo mejor es ir de esta manera ya gente el camino que mejor recomiendo para desbloquear en las ramas es el siguiente primero tenemos que conseguir lo que son las potas la sanación de potas extras y aquí en el evento tendremos unas curaciones de pócimas de vida y maná así que les recomiendo que vean primero por el de acá de vida después van por el de fuerza y acá la de hecha así o si este que incrementa la sanación de las botellas de vida en 20% más más efectivas luego harán lo mismo con los de acá en agilidad más de velocidad de ataque más de agilidad y a la derecha para conseguir 125 de oro extra al comienzo en la de inteligencia van a hacer lo mismo consiguen el de maná después consiguen esto de acá que es de más donde inteligencia y consiguen el de acá que es el que aumenta más efectivamente la posición de maná en 20 por ciento así que ponen eso gente así que no se olviden eso es lo básico que tienen que conseguir más aumento de pócima de vida más aumento de pócima de maná y además por el comienzo ahora apenas hacen esto vayan por el mejor camino que yo he visto es conseguir la agilidad hasta 8 por ciento velocidad de movimiento extra esto porque porque en la fase final vamos a enfrentarnos al jefe que es a ganning y este pata nos va a hacer correr una parte que lanzó unos rayos solares de color azul que hacen mucho daño así tengas un montón de vida si tengas 20.000 de vida te vas a encochar es desgraciado y eso te hace vida daño por vida máxima si no me equivoco y pues este tienes que alejarte nada más no te puedes este no puedes mirar atrás de que le tienes que alejarte correr ni siquiera puedes pasar por ese suelo quemado porque también te saca la mugre así que ya saben gente ahora continuando lo siguiente que tenemos que mejorar apenas llegamos acá no es esto de aquí esto de acá olvídate un momento después de esto de acá que consigas sumar tienes que irte por este camino y este por acá porque si vas por acá no se va a desbloquear este lado así que tienes que irte acá para acá para cada seguir avanzando hasta aquí una vida adicional extra para empezar ya no empezarías con dos y empezaría si no con tres esto es lo mejor después de conseguirlo de velocidad de movimiento extra así también tendríamos ventajas sobre tus aliados y en caso haya ya hay un momento que todos tienen muchas vidas pues tendrían que ir a una un cuarto más difícil no donde te encofres o oro y por otra parte pues si pierden demasiado ahí tienes una vida extra que puede cambiar mucho la situación ya después de ir por esta estabilidad que te va a ayudar mucho que es la vida extra te recomiendo que vayas a la parte de fuerza de acá tenemos que conseguir lo que es el efecto de acá vamos a conseguir lo de aquí lo que es de explosion ocasiona si te daño por el nivel tu nivel actual contra enemigos en un radio de 350 y esto te va a ayudar bastante porque hay momentos donde tú bueno un enemigo por ahí hay demasiados enemigos que no puedes controlar y pues si tu último aliento es hacerle daño antes de caer pues genial así ya tus aliados van a estar enfrentándolo con menos vida a sus enemigos y por otra parte tú también vas a tener menos enemigos a tu alrededor cuando revios así que esto de acá te ayudar mucho después de esto de acá ya tú elige lo que quieras y en un rato más voy a explicarles con detalle que mejora cada cada parte de la rama en total son 40 como ya les dije bueno gente ahora sí les voy a explicar esta parte de qué trata exactamente para conseguir más fragmentos arcanos debemos jugar partidas y tras cada cuarto completado nos darán un poco dependiendo la dificultad de ese cuarto será más la cantidad de fragmentos cercanos también deben saber que hay un bono que es el este de aquí este bono de fragmentos ganados serán multiplicados por tres pueden aumentarse de la siguiente forma acuérdate que si se acaba el bono igual puedes ganar fragmentos jugando partidas de evento por ejemplo yo ya llegué a mi máximo que 2500 pero si juego más eventos voy a seguir ganando más este más fragmentos pero estos no serán multiplicados por tres ahora para ganar más unos multiplicadores de evento debemos ir a lo que es el nivel 1 el nivel 1 nos van a dar un aumento así que no te olvides de entrar acá y hacerle clic acá te va a salir para reclamar recompensa así que hace clic luego tenemos lo que es en el guil en la recompensa de guil en nivel 14 tenemos un aumento de bono 350 y el nivel 21 otro aumento de bono de 350 en total serían los dos de los dos aumentos de bono de 700 y pues lo multiplicarías por tres al final cada vez que lo ganes no en lo que es el laberinto de gani ahora el bono multiplicador por tres se refresca cada lunes a las 11 de la mañana igualito que todas las demás recompensan lo que son las monedas los tips lo que es él también lo que es la votación arcana todo eso se va a resetear el día los lunes todos los lunes a las 11 de la mañana se resetea igual que esto de acá otra cosa más que deben saber es que también podemos ganar niveles de batalla puntos de batalla por jugar el evento el nivel 1 podemos conseguir hasta dos niveles cada semana después podemos ganar más puntos de batalla a reclamar en el nivel 150 esta recompensa del laberinto de ganning para ya no ganar dos niveles por semana sino tres y el nivel 250 podríamos ganar hasta lo que son cuatro niveles por semana así que no te olvides de reclamar esto y recuerda que cada lunes se reinicia estos niveles y podrás seguir jugando más eventos y ganar más niveles por jugar esto de acá que está muy divertido bueno gente podemos ganar más niveles jugando el evento en la parte de logros acá han añadido cuatro más todos son por derrotar al jefe final que es a ganar en cada nivel de dificultad yo ya lo he hecho los dos primeros así que falta el tercero en el cuarto que después voy a intentar ahora sí que te vamos a explicar cada bendición de este laberinto de ganas de las ramas que tenemos acá bueno en esta parte vamos a explicar así gente primero voy por izquierda después medio después derecha deben saber que cuesta si están en la misma línea cuesta lo mismo 500 500 si está en esta línea de cada cuesta 750 en esta línea cuesta mil en esta línea 2.500 2.000 2.500 y finalmente la línea más difícil o mala más la última del de la lo que es esta rama es dos cuatro mil puntos puestas de fragmentos cercanos así que en la parte de la izquierda tenemos que cada vez que subimos de nivel ganamos más 10 puntos de vida extra luego al desbloquear esto desbloqueamos más dos de fuerza en la parte de la izquierda de la derecha tendremos más sanación con botellas más 20 por ciento efectivo y en la parte de la izquierda tendremos más un punto de fuerza adicional ganado por consumir lo que son los libros de fuerza luego en esta parte de acá tenemos después de lo que las botellas seguiríamos con el camino de la botella de shadow weight reflex que ocasionaría más daño y más vida adicionales 50 por ciento y después lo que les dije que el cd de explosion dejas una explosión al morir ocasiona 100 de daño multiplicado por tu nivel actual a todos los enemigos cercanos en un radio de 350 ahora hasta acá no más podría ser lo que desbloquear esta rama y se queda después en este lado de acá si vamos por la izquierda tendríamos lo que les dije lo de la fuerza después sería que reduce el tiempo para revivir 25 por ciento o sea revives más rápido si es que mueres luego la posición de purificación el daño el daño de el radio de daño es incrementado 100% y además remueves efectos negativos al objetivo que lo curas ya que la posición de purificación te puedes curar a ti mismo o puedes curar a un aliado es como una sanación de aún y no hay luego tenemos lo que es más tres de fuerza acá podemos desbloquear después más cinco por ciento life till los golpes te sanan y acá tenemos apenas desbloqueamos esto el lo que es en la posición de torrente que hace 50 por ciento más de daño así cuando se activa después de lo que es life till podemos desbloquear más cuatro puntos de fuerza y finalmente lo último que es una pasiva refleja el 4% de daño que recibido a todos los enemigos que te han atacado o sea todos los que te ataquen reciben ese daño que te hace en 4% ahora en la rama de agilidad vamos a verlo acá tenemos más 10 de velocidad ataque después más de agilidad a la derecha empezamos con 125 más de vida después más 22 de armadura y finalmente la próxima de eco hace 50 por ciento más de daño adicional por cada eco luego si acá se acaba después después si en vez de ir por la derecha vamos por la izquierda tenemos después de demás dos de agilidad conseguimos que cada libro que consumamos nos dará una de agilidad extra luego activaríamos lo de acá que cuando revivimos tenemos más 50 de velocidad de movimiento y 50 velocidad de ataque durante nuestro periodo de vulnerabilidad ya que después que revives eres invulnerable por un momento después podemos desbloquear más 5% de evasión después más 3 de agilidad después más 8 por ciento velocidad de movimiento que les dije que sí o sí es importante y después más 4 de agilidad después a la derecha tenemos que la poción de dragón ahora te transforma tiene un dragón negro que incrementa tu daño 25% y además te otorga el movimiento de vuelo o sea puedes traspasar colinas o lugares donde no podías avanzar o tendrías que rodear para avanzar pues ya no es necesario solamente vuelas por encima y al final tenemos más 12 daños por un nivel que si le sirve a los carries pero como te digo solamente llega hasta aquí después ve por lo demás que es la parte de la derecha pero sí o sí para el que pega le va a servir esto de cada un montón ahora vamos a la parte de la derecha en inteligencia tenemos primero más 10% de manada de nuestro manada total luego desbloqueamos más dos inteligencia y a la izquierda lo que es la sanación de poción de manada más 20 por ciento efectivo y bueno acá si te fijas a diferencia de los de la izquierda que es que desbloqueaba esto de acá y de inmediato te mandaba al de acá pues acá de modificar un poco no apenas desbloqueas inteligencia puedes ir por acá que es que la posición arcanista es 50% más efectiva luego tienes lo de acá que el libro de inteligencia te añade un punto más de inteligencia de no lleno tres puntos sino cuatro luego tienes que restaurar 6 de manada por cada enemigo asesinado lo cual es muy pequeño pero bueno luego tenemos más 5% resistencia mágica más tres puntos de inteligencia después está lo que es el spell amplification más 6% luego tenemos que la poción de rabas a tour la duración del aturdimiento se incrementa 50% más después vamos con más 4 inteligencia y a la derecha de eso está el spell lifestyle de más 5% que eso le va a servir mucho a héroes como va a hiper winter waver para sanarse con sus charcos o demás poderes de daño mágico y finalmente lo que les pedí no que es empezar con una vida adicional extra cada daño no cada aventura del laberinto de ganning bueno gente esas son mis recomendaciones del laberinto de ganning ya les expliqué cómo funcionan varias cositas espero que te ayuda este vídeo yo por mi parte voy a jugar cada semana porque prefiero el bono ya que jugando solo aumenta más 500 500 y es muy lento pero si juego con el bueno sería no 500 sino 1500 1500 y estarías llegando más rápido lo que quiero que la velocidad de un movimiento después esto de acá y demás cositas que quiero desbloquear de este evento así que bueno gente muchas gracias por mirar este vídeo después como te digo si o si vas a tener que desbloquear todo al final solamente tienes que jugar mayormente si no tienes mucho tiempo te recomiendo con los bonos ya que en total ganarías cada semana 7500 como 100 son 10 semanas o sea si multiplicas 10 por 7500 son 75 mil son 57 mil 850 fragmentos arcanos que necesitas para desbloquear todas las ramas así que muchas gracias por mirar este vídeo espero que te suscribas porque voy a hacer un vídeo más explicándote estrategias y otras cositas más de este evento y y y y y y y